Sí, sí, ya sé que querés comprar dólares para cubrirte de una eventual devaluación y que no podés hacerlo y también sé que esta situación te preocupa porque tenés tus ahorros en pesos y tenés miedo de perder el poder adquisitivo tenés miedo que la devaluación te coma, que la inflación te coma porque la inflación impacta en todos los precios y el dólar es un precio más, de modo que esta situación no es la ideal pero acá estás en el lugar indicado porque Pabletti te va a solucionar la vida, por lo menos la vida financiera porque te va a dar no una, dos alternativas para que puedas dolarizar tus ahorros aunque no puedas comprar dólares así como escuchaste, listo, ya está presentado el video, quédate ahí Y sin perder más tiempo ya nos metemos con la primera alternativa Si bien es cierto que entre las dos es la mejor en cuanto al vínculo que tiene con el precio del dólar por otro lado tiene una pequeña desventaja que ya les voy a estar comentando pero en este caso estoy hablando de los bonos dólar linked son bonos que, como su nombre lo indica, están linkeados al precio del dólar y además ofrecen una tasa de interés Estos bonos pueden ser emitidos por el sector público, es decir, títulos públicos o por el sector privado que son las obligaciones negociables hay de todos los gustos, lo que quieran yo les voy a estar mostrando acá un gráfico como para que vean que efectivamente se comporta de esta manera este tipo de bonos vieron en octubre del año pasado que tuvimos un dólar ahí calentito en ese momento el bono justamente activó y estuvo ajustándose por el precio del dólar cuando el dólar se planchó el bono también, es decir, va siguiendo la cotización del dólar así que este instrumento es sumamente interesante y en pesos así que se puede adquirir a través del mercado y esta es la pequeña desventaja porque van a tener que tener una cuenta comitente es decir, abrir una cuenta a través de un agente, una link, agente de liquidación y compensación a veces uno no sabe bien cómo hacerlo o también puede ser que no quiera, no pueda, etc. entonces tiene esa pequeña desventaja porque no es tan accesible si bien es cierto que ahora es más fácil abrir una cuenta comitente pero este es el único pequeño inconveniente y por este pequeño inconveniente es que les traigo una segunda alternativa que es mucho más accesible que el bono dólar linked que lo van a poder adquirir a través de billeteras, de aplicaciones financieras que probablemente ustedes conozcan de modo que esto me parece mucho más atractivo para el público masivo tiene la desventaja que por ahí no es tan fiel en cuanto al tipo de cambio porque tiene ahí otras variables de ajuste y se trata de los CDRs a ver, ¿qué son los CDRs? los CDRs son empresas que cotizan, o en realidad activos porque ahora tenemos otro tipo de activos no solamente empresas sino índices que cotizan pero para hacerlo simple son activos que cotizan en bolsas extranjeras pero que se pueden comprar con pesos argentinos en nuestro mercado y eso lo hace sumamente atractivo porque van a tener empresas como por ejemplo Coca-Cola, Apple, Tesla, Google no sé, la que quieran que cotizan en dólares en Estados Unidos por ejemplo como las que les nombré pero que las pueden comprar en pesos entonces de fondo por más que ustedes compren esos activos en pesos lo que están teniendo es un activo dolarizado un activo que cotiza en dólares por ejemplo, es lo mismo que cuando ustedes compran la reserva de un hotel en el extranjero se van de vacaciones a Miami a visitar a Messi porque ustedes son muy adinerados por ejemplo entonces pagan con la tarjeta de crédito pagan esa reserva en pesos pero en realidad de fondo lo que están comprando es una reserva en dólares al hotel donde ustedes reservaron todo le van a llegar los dólares ustedes van a tener que poner la cantidad de pesos equivalente al monto en dólares de esa reserva y dependiendo del tipo de cambio del precio del dólar es esa cantidad que van a tener que poner si el dólar está cotizando 1300 pesos tiene que poner X cantidad de pesos pero si el dólar se dispara y cotiza 2700 el monto en pesos va a subir muchísimo por más que la reserva valga lo mismo en dólares ¿se entiende? hago este ejemplo porque seguramente ustedes lo tienen más a mano entiendo que para los que ya saben lo que son los CDRs es un embole pero lo quiero explicar porque hace tiempo que no lo hago y ahora hay mucha gente que tiene billeteras y que tiene la posibilidad de comprar estos activos y que nunca en su vida sintió hablar de estos activos y para todos aquellos y que todos estemos en igualdad de condiciones y que sepamos que es lo que estamos comprando eso es básico bien, entendiendo como funcionan volvamos a los CDRs tenemos por un lado que ajustan por tipo de cambio que es lo que nos interesa pero también va a tener otro movimiento este activo que es el movimiento propio de las acciones que cotizan en el mercado extranjero porque no deja de ser un instrumento de renta variable estamos hablando de empresas se las nombré Google Apple Coca-Cola y probablemente ya saben que estas empresas a veces suben a veces bajan tenemos esa variable de ajuste y acá es donde yo les decía al principio que no todos los CDRs van a servir para este tipo de estrategia de dolarizar nuestros ahorros porque va a haber empresas que tengan mucha más volatilidad que otras entonces acá que queremos queremos que la empresa que estemos comprando el CDR que estemos comprando tenga la menor volatilidad posible para que el mayor impacto lo tenga con el tipo de cambio y en segundo lugar que también tenga volumen de operaciones porque si queremos dolarizar por ejemplo 50 dólares no vamos a tener problema con ningún CDR pero si vendimos algún activo importante o si teníamos un plazo fijo y ahora queremos dolarizar y es una torta queremos que el CDR se banque ese movimiento como para no tumbar el mercado ¿se entiende? entonces teniendo en cuenta estas dos características de baja volatilidad y alto volumen hay uno que me encanta hay un CDR que es el que utilizo siempre para este tipo de estrategia pero antes de mencionárselos les quiero recordar que también hago seguimiento de los CDR que me gustan para invertir a mediano y largo plazo que le veo expectativas para hacer crecer nuestros ahorros más allá de cuidarnos y de protegernos ante una eventual devaluación y esto lo hago en el canal en la parte de membresía y los miembros tienen acceso a este tipo de contenido donde yo hago muchísimos análisis busco información de hecho son los análisis que yo hago para mí que yo pongo en práctica y simplemente lo comparto a modo de opinión sin ningún tipo de recomendación de nada simplemente les cuento el panorama que yo veo mi opinión en este caso estamos hablando de los CDR los análisis que hago en profundidad investigo veo gráficos veo cómo está la empresa y yo les tiro todas las opiniones y fíjense el precio que tiene un chiste es una risa total encima además de toda esta información hago sorteos para que se lleven de arriba la suscripción aunque valga la nada misma se la pueden llevar de arriba con los sorteos no pueden obtener más por menos es imposible pero ahora volvamos al CDR que a mí me gusta para dolarizar y este CDR es el de Barrick Gold es un CDR que miren el seguimiento ahí se los voy a poner en pantalla tuvo un movimiento alcista en los 80 y los 90 y después se estabilizó es cierto que tiene vaivenes pero se puede ver claramente que hay un piso donde es muy raro que lo cruce cuando lo cruzó hacia abajo inmediatamente volvió a la zona estable y de ahí para arriba cotiza en la mayoría del tiempo en toda su historia y de hecho ahora está muy cerca de ese piso es por esto que cuando está en esa zona suele ser muchísimo más interesante para esta estrategia de dolarizar igual como yo le llamo es una momia no se mueve demasiado de nuevo es un activo que va a servir más que nada para eso y además tiene es cierto la desventaja que por ahí tenemos que esperar un poquito más porque tenemos un bajón de precio pero también estamos hablando que si justo lo compramos teniendo en cuenta este gráfico y sabiendo que estamos en un momento interesante cercano al piso lo más probable es que además de dolarizar y de tener ese ajuste y protegernos de la devaluación por ahí le hacemos un plus le hacemos al igual que con el bono el bono también tiene el plus de la tasa de interés que es mínima pero acá tenemos el plus de una diferencia por ejemplo del 10% el 15% en dólares que es un montón y como les comentaba previamente es un activo hiper accesible lo pueden comprar a través de billeteras virtuales bancos digitales ahí en pantalla les puse dos ejemplos brewbank igual a donde tienen la posibilidad de comprar este CDR pero quizás ustedes no tienen ni idea porque no conocen estas aplicaciones nunca vieron este instrumento y quieren saber cómo hacerlo cómo adquirir CDRs a través de estas billeteras acá tienen un video donde les explico bien paso a paso sencillo cómo acceder a este mercado a través de las billeteras virtuales sin más que decir muchas gracias por estar del otro lado porque ARSA está al final y nos vemos en el próximo video